Bueno y vamos a probar entonces los dulces de Nicaragua, estamos tú Aníctor con Blaymir. Con Blaymir, pruebe esta cosita. ¿Esta? Sí, bueno. ¿A qué le sabe? Mira están así... Como a breva. Como a breva, vamos a probar. Breva, pero como con bocadilla. No sé qué es, pero a mí me sabe como más... Como a tamarindo. ¿A tamarindo? Sí. Me sabe a tamarindo, no sé lo de Nicaragua esto que es. No tengo ni idea. Ahora pruebe esta bolita. Voy a echarle ahí un momentico a la cámara. Es una albóndiga rosada. Es una albóndiga rosada. No se partió bien. No se partió bien. No se partió bien los que son bananeas. Esto es como que hay aquí en Colombia, ¿no? Lo que venden por ahí, ¿sí o no? Sí. ¿Sabes eso o no? ¿O es diferente? No sé, es como raro. Como... Como avena. Sí, es como una... ¿Sabes eso o no? No me gustó. No me gustó esto. No sé cómo lo llamarán en Nicaragua, pero... Es como una harina ahí. Ahora esto pruebe, a ver. Esto es negrito que parece una piedra. Un ladillo, un ladillo. Sí. Perfecto. Cabe, con... Como... A panelitas. Mmm... Esto tiene que ir, de ondan. Como cocala, ¿no? Y esto... ¿Esto sí que es? ¿Qué se le parece? Como espagueti. Espagueti. es rico tambien vamos a ver como papaya yo no se y ahora lo ultimo que sera esto ahorita se lleva esto para tu casa que? para que lea a tu mamá esto viene asi borrado un dulce una venanita esa de café que huele yo no se no siento huele a algo o no? no huele a nada que sabe como amargo bueno todo es una bendición probando dulce de Nicaragua estamos actuales ahí comente los de Nicaragua no se los nombres esto se lo lleva a Vladimir lo unico que me gusto fue la cocaja que fue lo que mas le gusto de todo eso? no esta cordita mas o menos ah y este tambien bueno esto se lo lleva a Vladimir que para la mamá todo va goceado pero todo es una bendición pero este si no me gusto lo enterro a su mamá este es un palito aquí coma 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 como en el sol para que le lleve a su mamá ustedes se lo comen ahora lo empacamos bueno muchachos Dios los bendiga siempre con Dios comenta deja tu like suscríbete siganme los que no me siguen y sigan viendo que hay bendición siganme los que no me siguen